Vamos con todo el análisis arbitral de la semifinal de vuelta entre América y Toluca. El encuentro comenzó con algunas faltas fuertes. El árbitro Adonay Escobedo mostró cuatro amarillas en 27 minutos, todas reglamentarias. Aunque no siempre mantuvo el mismo criterio en cuanto a tarjetas, ya que siguiendo la misma tendencia, bien pudieron ser amonestados Andrés Mosquera y Carlos González por estas acciones. Nos vamos ahora al minuto 45. En una de las transmisiones sugerían que esto podía ser penal sobre Diego Valdés. Pero la realidad es que se trata de una simple acción de juego. Explico. El movimiento que hace Carlos Guzmán hacia adelante es provocado por el mismo choque con Diego Valdés. Es decir, no es un movimiento planeado ni tampoco existe la misión de derribar al adversario. Los dos se llevan un golpe en la espalda. Guzmán producto del contacto y Valdés a consecuencia de la caída. Jugada tan futbolera en la que ni siquiera hubo reclamos. Y ambos jugadores estrecharon manos al incorporarse. Ahora nos vamos hasta el minuto 91, cuando se anula gol a Henry Martín. El fuera de juego queda en evidencia debido a la línea del área grande. Correcta aplicación del VAR al observar el pie derecho del jugador de la América. Al final del partido un conato de bronca que afortunadamente no escaló. Aunque cabe destacar que mientras la atención estaba con Emilio Lara y Andrés Mosquera, Jonathan Rodríguez le soltó un manotazo en el rostro a Jorge Rodríguez de Toluca, por el cual bien pudo ver la tarjeta roja. Este hecho pasó desapercibido por el equipo arbitral. Poniendo todos los elementos sobre la balanza, podemos decir que fue un trabajo muy positivo de Donahí Escobedo, quien después de la incorrecta anulación de este gol de Álvaro Fidalgo empezando el torneo, subió su nivel al grado de ganarse una semifinal.